Si somos capaces de poderle al virus y de poder en el mes de junio empezar a funcionar poco a poco, yo creo que se pueden salvar los muebles. Tenemos que salvar los muebles con el turismo español, con el turismo nacional, y ahí, si no se puede recuperar toda la actividad o todo el empleo, llegará, pero vamos a ir escalonadamente entrando. Desde luego, la planta hotelera de la provincia, que sigue siendo una de las mejores de España y de las más modernas, está capacitada para afrontar lo que venga ahora.